Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, este ejercicio quiero que lo hagáis vosotros. Yo os he enseñado las dos cosas fundamentales. El problema no es difícil, bueno, es difícil de osillo, pero bueno, con los dos truquillos. Con lo primero, la frasecilla, menor o igual, más, y el truquillo rastrerillo, creo que no deberíais tener ningún problema. Entonces, bueno, venga, lo hacéis vosotros, un pause y luego lo corregimos. Venga, ¿ya está? Pues vamos a corregirlo. Primero vamos a poner la frasecilla de probabilidad de x menor o igual, ¿sí? Es igual a la probabilidad de x' menor o igual de x más 0,5. La frase que decimos, menor o igual, más, menor o igual, más. Venga. Y luego utilizamos el truco rastrerillo, que el truco rastrerillo no es más que cambiar este signo de aquí. El primero de los dos símbolos lo cambiamos. Este pasaría a ser más, ¿eh? Lo veis. Mayor o igual y, ¡ay! Sí, mayor. Venga, entonces vamos ahí, empezamos. Sería la probabilidad de x' menor o igual y menor o igual. Recordad que en la zona de la izquierda donde va la x son muy importantes los iguales. Sin embargo, la x' el igual le da igual, ¿vale? No sirve, podemos ponerlo o no ponerlo. Eso ya, hay que intentar ponerlo siempre, pero si no se olvida, no pasa nada. Aquí, error grave. Aquí no pasa nada. Aquí, error grave. Venga, entonces empezamos con el primero, el 6, que es el más fácil. 6, como no cambiamos nada, pues ¿qué tenemos que hacer? Más 0,5. Venga, muy bien en casa. Venga, bien. Y ahora este de aquí. Comparamos este con este de aquí. ¿Sí? Lo veis, ¿no? Con este de aquí. Entonces hemos cambiado del de menor a mayor. Luego, hemos cambiado una cosa. Luego tendremos que restar. Venga, bien en casa. 3 menos 0,5. Bueno, operamos y nos daría 2,5 menor o igual que x', menor o igual que 6,5. ¿Os ha quedado bien? Venga, pues el que le ha quedado bien, un bien ahí bien grande. Venga, el siguiente. Igual. Ponemos aquí la x', menor o igual y menor o igual y el primero. Como no cambia nada con respecto al que sabemos nosotros, al que fijamos aquí, pues sería más. 15 más 0,5. Bien. El siguiente. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado dos cosas. Hemos cambiado el símbolo de mayor a menor. ¿Sí? Y también no hay igual. Entonces es como multiplicar menos por menos. Es más. ¿Eso qué significa? Que es 10 más 0,5. Bueno, la solución sería 10,5 menor o igual que x', menor o igual que 15,5. Bien. Pues el siguiente. Igual. Haremos p. ¿Sí? x', menor o igual y menor o igual. Y aquí ponemos el 23. Y aquí el 18. El primero. El aquí. Hemos cambiado una cosa. ¿Sí? Porque falta el igual. Luego tenemos que restar. Bien. Menos 0,5. Venga. El siguiente. Aquí que hemos cambiado. Solo una cosa. Está al igual. Hemos cambiado el símbolo. Como solo cambiamos una cosa tenemos que restar. Venga. Muy bien en casa. 0,5. Bien. Ahora ya sería 18 menos 0,5. 17,5. Menor o igual que x', menor o igual que 22,5. Venga. Y el último. Voy a ponerme un bien aquí. También. Y otro bien aquí. Venga. Que ya solo nos queda uno. Venga. Sería x', menor o igual y menor o igual. Aquí el 35. Y aquí el 30. Ahora aquí. Tenemos que sumar o restar. Venga. Muy bien. Tenemos que restar. ¿Por qué? Porque hemos cambiado una cosa. Menos 0,5. Bien. Y aquí a la izquierda ¿qué tenemos que hacer? Restar o sumar. Venga. Muy bien. Sumar. Porque hemos cambiado dos cosas. Falta el igual y el simbolillo. Entonces, como menos por menos es más, más 0,5. Bien. Y la solución final será 30,5 menor o igual que x', menor o igual que 34,5. Y nos ponemos un bien bien grande. Venga. Ahora al final me voy a poner un muy bien que esta vez me lo merezco que no es nada fácil. Bien. ¿Habéis entendido bien lo que hay que memorizar y el truquillo rastrerillo? Sí. ¿Seguro? Venga. Entonces, quiero ahí. Que me pongáis, me vais poniendo en los comentarios si lo habéis hecho todo bien, si en qué os habéis equivocado, si os habéis equivocado en alguno. ¿Vale? Y qué os parecen los truquillos a ver si os funcionan o no os funcionan. ¿Vale? Ya sabéis también que le podéis dar al botoncillo de me gusta. Que para mí es un gran apoyo. Y que tenéis todos mis vídeos y todos mis ejercicios. Bien. Podéis seguirlos por mi canal de YouTube. Que ahí estará la lista de reproducción. O mejor, yo creo, en el blog del profesor Dio de Mates. ¿Sí? Que tenemos ahí abajo estará el enlace. Ahí tengo todos los enunciados de todos los ejercicios. Tanto de matemáticas, de física, de química. Bueno. La full de Estambul de ejercicios que tenemos ahí. Tenemos, yo creo que ya tengo cerca de 3.000. Así que, bueno, tenéis para pasar un ratillo entretenido con los ejercicios. Venga, y si eso, suscribiros a mi canal. Para recibir todas las novedades de todos mis vídeos. Pues venga. Nos vemos. Ah, es verdad. No os he hablado del siguiente ejercicio. Venga, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a juntar todo, 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 todo. Todo lo aprendido. De aproximación de binomial a normal. Y vamos a hacerlo en un vídeo. Voy a explicar los pasos, paso a paso. Que ya sabemos hacerlo. Pero para juntarlo todo. Y luego vamos a empezar a hacer ejercicios. Venga. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Tenemos una bicicleta. Fifuation. Así tem un vídeo. Apro mal. La bicicleta. Veamos. Acerca. Y, por favor, losロes. …"